Lograr contratos, ventas, la satisfacción total del cliente o desarrollar un nuevo negocio puede representar un gran obstáculo y un dolor de cabeza para muchas organizaciones y personas y además alejarse de sus sueños y del cumplimiento de sus metas en un mundo cada vez más competitivo y demandante. Pero afortunadamente tenemos una opción que le vamos a presentar a continuación. El día de hoy está con nosotros Yasmin Corral, quien es Project Manager de Compeser, para que nos hable acerca de esas oportunidades que las empresas pueden aprovechar. Bienvenida Yasmin, ¿cómo estás? Gracias Inora, muy bien. Cuéntanos acerca de esas oportunidades que las empresas pueden aprovechar y cómo pueden trabajar Compeser con ellos. Bien, definitivamente la competencia es cada vez mayor, por lo que se ha vuelto una necesidad vital el estar más preparado. Compeser tiene la competencia para certificar a todas las organizaciones para que de esta manera puedan aprovechar más y mejores oportunidades de negocio. Eso suena muy bien. ¿Y qué más nos ofrece Compeser? Pues ofrece un servicio accesible para todas las organizaciones que tienen el ímpetu y el crecimiento. Tenemos precios totalmente competitivos gracias a que contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten reducir costos y nos permiten ofrecer un servicio totalmente personalizado para nuestras empresas. ¿De qué manera logramos esto? Bueno, pues tenemos servicios a distancia, tenemos servicios presenciales y cuando es requerido lo hacemos en ambas modalidades. Por lo cual nuestros clientes se olvidan de costos por viáticos. Esto implica un muy buen ahorro para sus certificaciones. Otra ventaja importante que tiene Compeser es que contamos con un centro de investigación y que nos permite diseñar soluciones a la medida de cada uno de nuestros clientes. Prácticamente les ofrecemos un servicio totalmente personalizado. Nos mencionas en las certificaciones, ¿qué ofrece Compeser a las empresas? Lograr sus sueños, lograr sus objetivos. Todos los empresarios buscamos capitalizar oportunidades que se nos presenten. Definitivamente Compeser es la llave que nos lleva a lograr eso. Imagínate que tu empresa esté en la oportunidad de volverse un proveedor de empresas transnacionales, las cuales hoy en día demandan trabajar con proveedores certificados en estándares internacionales ISO. De pronto, bueno, pues tus ventas crecerán, se duplicarán, se triplicarán, crecerán de una manera exponencial. Y bueno, eso es lo que ha representado para todos nuestros clientes. Claro, y de certificaciones específicas, ¿qué nos puedes decir? Ofrecemos soluciones integrales certificando sistemas de gestión, productos y personas en materia de calidad, en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información, antisoborno y no cuidado alimentaria, y sistemas de gestión en organizaciones educativas. Todo esto para que las empresas sean mucho más confiables, mucho más transparentes y que cumplan con todas las expectativas, no solamente de sus clientes, sino también de todas las partes interesadas que de cierta manera intervienen o interactúan con el quehacer diario de las organizaciones. Muy bien, y si alguna empresa desea certificarse, ¿qué es lo que debe hacer? Antes que nada, tener el firme propósito del crecimiento y del éxito. Nosotros nos vamos a convertir en sus aliados para lograr esto, nos vamos a acompañar en el camino, en todo lo relacionado a la certificación, para que puedan lograr esto. Sabemos que lo desconocido siempre implica algo de temor, por eso los invito a que se comuniquen con nosotros, a que nos platiquen sus necesidades para poder ofrecerles la solución a la medida. Muy bien, Yasmín, pues muchas gracias por esta información que nos ofreces y muchas gracias también por compartirnos lo que es Compeser. Si usted desea saber un poco más acerca de esto y sobre todo adentrarse en este mundo competitivo, pero con las suficientes herramientas, acompáñense de Compeser. Y llámenos también a los teléfonos que aparecen en pantalla o síganos en nuestras redes sociales, puede enviarnos un mensaje también a través de Inbox. Y acompáñenos en la próxima.